Ya no tengo forma de volverte a ver Pero estás en mis pensamientos No te voy a olvidar Si no voy a olvidar Puedo buscar tu perfume en otra Pero sé que un poco Esto ya no se puede escapar En cualquier lugar te vuelvo a encontrar Déjame estar de mi cabeza Quiero volverme a enamorar Lárgate, ya no me interesa Si es que no quieres volver Déjame estar de mi cabeza Quiero volverme a enamorar Lárgate, ya no me interesa Si es que no quieres volver Las palmas arriba, las palmas arriba ¿Y cómo dice, sí, sí, sí? Déjame estar de mi cabeza Quiero volverme a enamorar Lárgate, ya no me interesa Si es que no quieres volver Déjame estar de mi cabeza Quiero volverme a enamorar Lárgate, ya no me interesa Es que no quieres volver Muchas gracias Fuerte el aplauso para ustedes Esto fue Cantar Aposta Muchas gracias Nunca me voy a parar para decirle De corazón De mi familia A todo el mundo El aplauso para ustedes Fuerte de nuevo el aplauso para ustedes Gracias Chau, 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 chau Y nos vemos la próxima Chau